santo rosario de sanación y liberación para rezar este santo rosario usamos un rosario común de cinco misterios y este rosario es muy milagroso y debemos de rezarlo con mucha fe y devoción por nosotros mismos o por otra persona pero siempre lo debemos rezar primero por cada uno de nosotros este rosario es un camino más para que seamos purificados por la sangre de Jesús a través de la oración también lo podemos rezar por los amigos por nuestra conversión y la de los demás por la curación, por la familia, por el matrimonio por los padres, por la salud, por cualquier intención que tengamos en extrema urgencia el santo rosario de la liberación también se puede rezar como novena para que pidamos insistentemente a Dios lo que necesitamos y lo puedes rezar de acuerdo a tus necesidades vamos a dar inicio y nos ponemos en la presencia del Señor para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo para honra y gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por amor a la Santísima Virgen María por la conversión y salvación del mundo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven oh Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos ser guiados por este mismo Espíritu discernir las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor Amén En tus brazos amorosos Madre Inmaculada confiamos los frutos de este Santo Rosario de la Liberación Oremos Señor Jesús queremos alabarte y agradecerte el que tú por tu misericordia y piedad hayas suscitado esta oración poderosa que produce frutos maravillosos de salud salvación y liberación en nuestra vida en nuestra familia, en la vida de otras personas por las que oramos gracias Jesús por tu infinito amor por nosotros Padre Celestial nosotros te amamos con toda la confianza de hijos nosotros nos acercamos a ti en este momento y clamamos un gran derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestros corazones Padre queremos vaciarnos de nosotros mismos para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros por eso delante de la cruz de Jesucristo renovamos nuestra entrega total e incondicional a ti pedimos perdón de todos nuestros pecados y los colocamos ahora sobre el cuerpo llagado de tu Hijo Jesús nosotros nos vaciamos de todas las aflicciones preocupaciones y angustias y de todo aquello que nos ha quitado la alegría de vivir te entregamos nuestro corazón en nombre de Jesús Amén Padre colocamos sobre las llagas de Jesús crucificado todas nuestras enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu las preocupaciones con la familia, en el trabajo, los problemas de orden económico los problemas matrimoniales, todas nuestras angustias, incertidumbres y aflicciones Señor, clamamos el poder redentor de la sangre de Jesús que esta sangre venga sobre nosotros ahora para limpiarnos y para purificarnos para purificar nuestro corazón de toda la mala conciencia Jesús, ten piedad de mí Jesús, ten piedad de nosotros si Padre queremos entregarte nuestras voluntades, flaquezas y miserias pecados nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en fin, todo lo que somos y tenemos nuestra fe, vida, matrimonio, familia, trabajos, vocaciones, ministerios llénanos con tu Espíritu Santo llénanos con tu amor, con tu poder y con tu vida ven Espíritu Santo de Dios ven en el nombre de Jesús ven y torna viva dentro de nosotros la palabra de Dios proclamada a través de la oración de ese santo rosario de sanación y liberación y que Él opere en cada corazón la gracia de la cura, salvación y liberación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén los misterios los ofrecemos por estas intenciones conversión, salvación por la iglesia por el matrimonio por la salud, por la liberación por la paz primer misterio lo ofrecemos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio si Jesús me libera seré verdaderamente libre Jesús ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sáname. Jesús, libérame. Si Jesús libera a las almas benditas del purgatorio, las ánimas del purgatorio serán verdaderamente libres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio vamos a orar por nuestra Santa Madre Iglesia Católica, por el Papa, por los obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas, monjes, misioneros y por todos los servidores del Señor. Oremos. Jesús, si tú estás liberando por tu esposo o por tu esposa, por un hijo, por tu trabajo, por la salud. Entonces dirás, si Jesús libera a mi esposo, mi esposo será verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mi esposo o como se llame. Jesús, ten piedad de Juan, su esposo. Si es por la esposa, como se llame. Jesús, ten piedad de Guadalupe. Jesús, sánala. Jesús, sálvala. Jesús, libérala. Si estás rezando por un amigo, dices el nombre de tu amigo. Si Jesús libera a Carlos, un ejemplo, Carlos será verdaderamente libre. Y entonces diremos, Jesús, Jesús, ten piedad de Carlos. Jesús sana a Carlos. Jesús salva a Carlos. Jesús libera a Carlos. Todos. Cada uno de ustedes sabe sus intenciones y el Señor también pueden presentarlas de esa manera. Seguimos orando por nuestra Santa Madre Iglesia y por todos los consagrados. Jesús, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tercer misterio oramos por las almas benditas del purgatorio y pedimos cada uno por nuestros seres queridos difuntos. Si Jesús libera las almas benditas del purgatorio, las ánimas benditas serán verdaderamente libres. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio. Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas del purgatorio. Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas. Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio. Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio. Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio Jesús, sánalas, Jesús, sálvalas, Jesús, libéralas Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio Jesús, sánalas, Jesús, sálvalas, Jesús, libéralas Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio. Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio. Jesús, sánalas. Jesús, sálvalas. Jesús, libéralas. Jesús, Jesús, ten piedad de las ánimas benditas del purgatorio Jesús, sánalas Jesús, sálvalas Jesús, libéralas Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al nombre de Jesús huya el espíritu de la lujuria Al nombre de Jesús huya el espíritu de la ambición Al nombre de Jesús huya el espíritu de resentimiento y de odio Al nombre de Jesús huya el espíritu de pereza espiritual Al nombre de Jesús unifica a las familias y santifica a los hijos Amén Cuarto misterio Oramos por nuestras familias Para que sean sanadas, para que sean liberadas Cada uno pida por su familia Bien diciendo por mi familia O por el apellido familiar Si Jesús libera a mi familia Mi familia será verdaderamente libre Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia Jesús, sánala Jesús, sálvala Jesús, libérala Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia Jesús, sánala Jesús, sálvala Jesús, libérala Jesús, Jesús, sálvala Jesús, sálvala Jesús, libérala Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia Jesús, sánala. Jesús, sálvala. Jesús, libérala. Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia. Jesús, sánala. Jesús, sálvala. Jesús, libérala. Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia. Jesús, sánala. Jesús, sálvala. Jesús, libérala. Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia. Jesús, sánala. Jesús, sálvala. Jesús, libérala. Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia. Jesús, sánala. Jesús, sálvala. Jesús, libérala. Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia Jesús, sánala Jesús, sálvala Jesús, libérala Jesús, Jesús, ten piedad de mi familia Jesús, sánala Jesús, sálvala Jesús, libérala Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén si Jesús libera a mi familia mi familia será verdaderamente libre bendito seas Señor, alabado seas a ti el honor y la gloria oh dulce nombre de Jesús oh dulce nombre de Jesús ten compasión de tu pueblo Señor ten compasión de tu pueblo en el quinto misterio oramos por el mundo entero por la paz y la conversión del mundo sobre todo por aquellos que más lo necesitan por los gobernantes por los que causan dolor, maldad y sufrimiento por los narcotraficantes por los rateros, por los asesinos por todos aquellos que no tienen a Dios en su corazón para que nuestra oración por intercesión de la Virgen Santísima y al nombre de Jesús sean sanados y liberados tocados por la gracia y el auxilio divino oremos si Jesús libera al mundo el mundo será verdaderamente liberado Jesús, Jesús tempidad del mundo Jesús, sánalo Jesús, sálvalo Jesús, libéralo por la paz Jesús, Jesús tempidad del mundo Jesús, sánalo Jesús, sálvalo Jesús, libéralo Jesús, Jesús Jesús, tempidad del mundo Jesús, sánalo Jesús, sálvalo Jesús, libéralo Jesús, Jesús tempidad del mundo Jesús, sánalo Jesús, sálvalo Jesús, libéralo Jesús, Jesús tempidad de nuestros gobernantes Jesús, sánalos Jesús, sálvalos Jesús, libéralos Jesús, Jesús, ten piedad de los narcotraficantes. Jesús, sánalos. Jesús, sálvalos. Jesús, libéralos. Jesús, Jesús, ten piedad de los jóvenes. Jesús, Jesús, sánalos. Jesús, sálvalos. Jesús, libéralos. Jesús, Jesús, ten piedad de nuestros pueblos. De Ucrania, de Jerusalén, de Rusia, de Irán y el mundo entero. Jesús, sánalos. Jesús, sálvalos. Jesús, libéralos. Jesús, Jesús, ten piedad del mundo. Jesús, sánalo. Jesús, sálvalo. Jesús, libéralo. Jesús, Jesús, ten piedad del mundo. Jesús, sánalo. Jesús, sálvalo. Jesús, libéralo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús libera al mundo y a todos los hombres y mujeres que más lo necesitan, ellos y nosotros seremos verdaderamente sanados y liberados. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Líbranos, santo fuerte, santo inmortal. Por Jesús, José y María, líbranos, Señor, de todo mal y de todo peligro. Y cada uno decimos, cada uno de nosotros decimos, si Jesús me libera, seré verdaderamente libre. Jesús, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Amén. Ahora recemos, hermanos, una salve a la Santísima Virgen María para que ella interceda por todos nosotros y por todo lo que hemos rogado en este rosario y que ella ruegue por nosotros. Oremos. Madre Santísima, nos ponemos en tus manos y tu hijo Jesús nada te niega. Ruega e intercede por nosotros. Te lo pedimos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pedimos además en tu nombre a Dios Padre, que Él envíe el Espíritu Santo para que derrame en nuestro corazón el don de proclamar tu palabra. Con mucha fe y confianza a través del rosario de la liberación. Te pedimos Jesús que tu poder se manifieste en nuestras vidas y que tú realices milagros y prodigios a través de esta poderosa oración. De fe que no es otra cosa sino la proclamación de tu santa palabra. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.